Todo esto que estamos hablando, de pronto, me doy cuenta, está faltando personal. Ahora, ¿cómo hacemos para tomar ese personal y que tenga ambiciones de ser parte de la fuerza con la intención que nosotros necesitamos, la ciudadanía, de que sean personas aptas, que sean personas idóneas, que sean personas que presten ese servicio porque la vocación los debe hacerlo? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Ahí, si me permite, nosotros desde el sindicato UPAC, muy por el contrario del ex ministro de Seguridad, el señor Móquera, sí sostenemos que tienen que existir, tienen que haber urgentes cambios estructurales en toda la policía. Por eso te hablaba, René, de una redistribución. Tiene que haber un cambio estructural en donde converge a todo. Todos nos referimos a las horas de trabajo, al uso de licencias. Nosotros somos trabajadores, si bien somos servidores públicos, muchos han entrado... No dejan de ser trabajadores. No dejamos de ser trabajadores y tenemos las mismas necesidades que todos. Amén de que nuestro trabajo también tiene un alto contenido de estrés por los hechos en sí. Totalmente. Por las situaciones que vivimos. Y vos decís, estamos ahora en octubre, noviembre, y como todo trabajador en una oficina dice, ah, ya llega diciembre, me voy a tomar las vacaciones, y es la peor época para nosotros. No es el caso de ustedes. Seguimos trabajando por eso. Los cambios tienen que ser en un todo, en un general, un cambio estructural muy grande que tenga que ver con la capacitación, la profesionalización, tratar de hacer lo mejor en cuanto a los servicios para la ciudadanía, poner arriba al capital humano y el servir y proteger a la ciudadanía. Ese grado de estrés que se eleva por nuestro trabajo, que es un trabajo que tiene diferencias con otras categorías, tenemos 39, un índice de 39 de suicidio y de homicidio a lo largo del año. Es grave eso. Es mucho. Hemos propuesto la creación de gabinetes técnicos científicos en psicología y psiquiatría, lo han ignorado, lo han ignorado. El sistema que se suma a la falta de personal es el desmanejo que hay en medicina laboral con el tema de la entrega de tareas no operativas y de carpetas de licencia psiquiátrica, vulnerando todo lo que es el sistema de la ley que impera de salud pública en la provincia, que es una homologación de la ley de salud pública de la nación. Hacen todo mal y eso es una forma de sacar personal que presten servicio. Pero solo por el simple hecho de que por allí hemos tenido casos, ¿no Alberto? Que evidentemente no se dan a conocer públicamente, de que a un compañero se le ha ordenado una una actividad específica fuera del margen de la ley, de la legitimidad, de una orden abusiva, arbitraria y como le ha dicho, no jefe, esta orden yo no la puedo cumplir, me comprometen porque si sale bien yo no soy de ese tipo de policía, si sale mal el que va por eso soy yo. ¿Qué hace el jefe? Una nota que se insubordinó a una orden, no dice el motivo de la orden, lo manda a medicina laboral y cuando llegue ese compañero ya tiene la tarea de licencia psiquiátrica firmada, sin haber sido evaluado el compañero. Entonces vulnerándose ese protocolo. Sin lugar a dudas es un tema que da para mucho porque es un tema que lo estamos sufriendo todos, ¿no? La delincuencia ha crecido, no solamente en su capacidad de acción, en la cantidad de delincuentes que tenemos, sino también en aquello que hace a la ofensiva que tienen contra nosotros con los equipamientos y armamentos que tienen. Sumado a esto también, el flagelo de la droga, la drogadicción que sabemos que dentro de todo eso también está, y un pensamiento que tiene la gente y eso se los traslado a ustedes. Zonas rojas, ¿qué significa eso? Y son las zonas donde existe mayor influencia o confluencia de los delitos de distintas naturalezas, entre ellas lo que mencionaste, la droga. Yo, por allí uno mira la informativa y dice, a mí, como dice el viejo Jefran, a papá, a mono, banana verde, cuando dice, tenemos o lo hemos detenido a tal persona por venta de droga o porque hace refinados. Nosotros lo conocemos en el año 89. Y que han sido ellos expuestos toda la vida y nunca han tenido consecuencias. Entonces, lo conocemos a ese tema. ¿Y cómo se opera para que eso se subsane? Fundamentalmente, porque también hay otro dicho de la gente, ¿no? Liberación del espacio. O sea, una deliberada, dice. Bueno, eso tiene... ¿Y qué explicaste vos al principio? Que detrás de una detención o de un procedimiento policial está la parte judicial. Está el fiscal, está el juez y está el legislador que legisla las leyes. Está bien. No, pero, a ver, este es el cuento de la sábana corta, ¿no? A ver, porque va a ocurrir hechos cuatro o cinco consecutivos, por dar un número al azar, en un lugar determinado. ¿Qué hacen? Los pocos policías que hay al lugar, tres o cuatro días, y descubren toda la zona. Pero tres o cuatro días, después no parece más. Es lo que se vive, es lo que dice la sociedad toda. ¿Y cómo no dice la realidad? Es lo que dice, inclusive cuando dice, está en la cámara y aparece el móvil o aparece el personal y después se va en la cámara y no queda nadie. A ver, para ir terminando porque está hermosa la charla, pero es televisión. René, ¿cuáles serían los puntos que vos, después te pregunto a vos, Gustavo, ves como referencia tuya sobre el accionario que has tenido en la fuerza, que podrían hoy ponerse a disposición de la sociedad para que por lo menos esto mejore? Nosotros entendemos que debe haber estrategias de personal policial en cuadrantes para poder hacer algún operativo de emergencia en caso que sea necesario. Pero siempre el policía a la vista de la gente, a la vista de la gente, que sea visible policía. Evidentemente, como lo venimos hablando, con la preparación, lamentablemente ya la vieja escuela de policías viejos, retirados, ya no está, pero sí se puede hacer en formación académica. Enseñarle y esta mamarracho, disculpenme la expresión, de reincorporar personal retirado, que fue una burla, fue cualquier cosa eso, yo no lo reincorporaría para que vaya a ser una adicional en un móvil por lo riego que posee. Pero sí para que dé una enseñanza a los nuevos de futuros policías. Gustavo. Yo lo que te puedo decir en base a la experiencia, por ejemplo, tuve la suerte en el 86 y 87 de trabajar en la vieja sección al décima y trabajar en el comando... peligrosa sesión al décimo. Sí, hermosa, porque aprendí muchísimo. Y en el comando radioeléctrico. Después se produjeron algunos cambios dentro de la llamada política de seguridad del Estado y se cerró el comando radioeléctrico formando los CAP, pero se perdió la comunicación que había entre los móviles de un barrio a otro. Entonces vos tenías un hecho en zona céntrica y los otros móviles ya estaban rodeando la zona céntrica. Como una misma cosa, como debería ser. Cuando llegabas urgente a un lugar donde se estaba produciendo un hecho grave, cosa que se fue perdiendo con el paso del tiempo. Yo en el año 89 me mandan a la ciudad de Arroyito y te voy a dar estos ejemplos de la falta de personas. En la ciudad de Arroyito, cuando llegó, año 89, éramos 13 de guardia por día. Año 89 eran unos 15, 17 mil habitantes. Hoy son arriba de 32 mil habitantes la ciudad de Arroyito y si tiene 5 es demasiado. Es tremendo, es tremendo lo que dices. Ha decrecido cuando tendría que haber crecido. Tendría que haber crecido. Aumenta. Y el otro ejemplo que te quería dar y lo hemos venido hablando, el pasado 21 de octubre nos sorprendemos con una noticia en la localidad de Cosquín en que dos adolescentes de 14 y de 17 años se disfrazaban de policías con armamentos, réplicas de armamentos, todo comprado a través, lo explica la nota, todo comprado a través de internet y patrullaban su valle. ¿Y eran delincuentes? No, no. Ah, eran personas que patrullaban porque estaban cansados que le habían robado una tía. Ah, no, no, no te entendía. Mirá vos. Patrullaban, patrullaban el valle sin tener en cuenta a los que se acercaban. Claro, sin capacitación, sin... No, no. Y si hubiese sido un policía que los ve, lo que podría haber pasado. Lo que podría haber pasado. Pero a qué te quiero llevar con esto. Esos chicos, los adolescentes, como decía en la sábana corta, destapan una situación que sucede, casualmente es hecho en Cosquín, ya se aproxima el verano y viene el operativo turístico, el operativo verano que se llama en todas las zonas turísticas, y los distintos puestos que se van cubriendo con gente. Algunos son policías formados, recargados de las distintas dependencias de la provincia. Pero la gran mayoría de los chicos que llevan son adolescentes y jóvenes que se están formando como aspirantes a agentes y como cadetes para oficiales. Es decir que todavía no son policías. No son policías. No son policías. Los llevan en la... Son aspirantes. En el título de la educación que están cumpliendo pasantías. Cuando sabemos que las pasantías laborales se implementaron para que ellos vayan a practicar en una comisaría. No estar en la calle, también disfrazados de policías y con todo el respeto que se merecen porque ellos están cursando la formación. Pero no lo son todavía. Pero no lo son. Pero el delincuente no sabe si lo son o no lo son. Totalmente. Y él no puede accionar como tal. No, no. Así como le puede haber pasado cualquier cosa a estos adolescentes, también le puede pasar a los aspirantes y a los cadetes. El delincuente está viendo un policía en la esquina. No está viendo así un cadete, un aspirante, un oficial. Totalmente, sí, sí. Y es ponerle nada más y nada menos que la vida a un compañero, a un futuro compañero nuestro. Entonces, todas esas cosas las venimos manejando de nuestra organización sindical Norberto, porque queremos portar nuestras vivencias dentro del policía. Perfecto. Ya este nuestro, hemos pasado el 50% de nuestra vida allá adentro. Y nosotros somos gente de vocación. Y queremos no tan solo colaborar a la institución, sino devolverle a la sociedad los 26 años de sueldo que no han pagado. Estribuírselo con un servicio eficaz, con un servicio profesional de un policía, como tienen en otros países del mundo. Tienen el 90% de su policía sindicalizada. Y no significa bajo ningún punto de vista. Primero, que no nos asocien con otros sindicatos, pues no lo son. Sabemos a dónde estamos parados. Siempre debemos garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Y segundo, segundo, los derechos del trabajador policial. Con esa esposa y un salario digno y un proyecto de vida digna, seguramente vamos a tener un mejor policía al servicio de la sociedad. Gracias, René. Gracias, Gustavo. Dos personas que están trabajando para sindicalizar el espacio policial. Pero fundamentalmente lo que queríamos saber de ellos es su experiencia y entregarnos esa vivencia que han tenido para ver de qué manera y de qué forma nosotros cambiamos esta situación que estamos viviendo y que realmente nos acosa día a día y que no sabemos qué hacer. La delincuencia desde juvenil hasta más y que hace que nosotros vivamos en un mundo realmente indigno. Vamos a una pausa. Gracias por venir. Gracias. Muy amable. Enseguida regresamos con más Vidas Indignas.